Dices que ya no me quieres Dices que tienes nuevos amores Cuando te sientas perdido Chinito, nomás lo llores Si ya no me quieres ver Para que lo andas contando No te vayas a quedar Como campanas sonando En medio de un hormiguero Me voy a dejar sentado A ver qué carita pones Cuando estés en mi copiado Me hiciste llorar Me hiciste sufrir Y que de hormigas Tendrás que sentir Es desgraciada en mi suerte Y que bocas y por luna Acabes que vengo a verte Hay un pato en la laguna Debajo de un risachito Viste unido un conejo Hiciste jugar conmigo Y te puse la pared En medio de un hormiguero Me voy a dejar sentado Me voy a dejar sentado A ver qué carita pones Cuando estés bien Picociado Me hiciste llorar Me hiciste sufrir Y que tal de hormigas Tendrás que sentir Y que tal de hormigas Tendrás que sentir 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 Tendrás que sentir